Compañeros, un agradecimiento a ustedes por permitirme ingresar a la sala y poder participar, ya que un evento con mi grupo no me permitió. Quisiera saber si me están escuchando. Si me escuchan, por favor. Bueno, en la intervención yo quisiera hacer una introducción a los tres recursos planteados. En mi caso particular, yo trabajo en una universidad donde enseño la cátedra de ecuaciones diferenciales lineales. Y estos tres recursos, lo que básicamente rompen esa linealidad. Actualmente en la investigación ya no se usa la linealidad como método científico para resolver y modelar problemas físicos. Entonces, yo creo que estos tres recursos se van a comportar desde el punto de vista de la no linealidad. Es decir, romper el esquema estándar y para pasar a un modelo mucho más real a los procesos de ingeniería. Ya con relación a los recursos, podemos decir que me encantó en lo que se llama proyecciones educativas, los realizados con Flash, para hacer el enfoque de lo que son energías alternativas. Con estas animaciones se ve muy fácil el entender cuál sería un proceso de una energía alternativa en lo que es la energía proveniente del mar. En los simuladores considero que lo fundamental ahí son los laboratorios virtuales que romperían el esquema de los ensayos destructivos. Con estos laboratorios usted puede hacer ensayos, simular y no destruir y son de bajo costo. Y con relación a los metaversos, he considerado que PS Home se comporta en la misma manera como nos han dicho los compañeros, desde el punto de vista de los modelos 3D, en donde la interactividad, un mundo social acorde a lo que uno quiere desarrollar, lo puede ver ahí. Les felicito a todos los anteriores compañeros por su excelente intervención y estoy de acuerdo.